¡Terminamos chicos! Sí, hoy terminamos después de... ¿Cuántos meses estamos desde nuestro nombre? En serio, es una banda. Cinco meses creo. Cinco meses grabando eso y la verdad quiero agradecer a todos los chicos y a ustedes también que van a estar dando el apoyo a nosotros, espero que sí. Vale, vale. Y nada, estamos muy felices, hoy estuvimos acá y en el lugar que pueden ver, en esa plaza. Que se pasó básicamente toda la serie. Y... Por favor, en un municipio de Belgrano que nos tengan en cuenta. Para un poco de plato, un chivo. ¿Qué tenía para decir? Les invitamos a que consuman No hay Amor en Buenos Aires. Gracias. Gracias por estar. Gracias a todos. Bueno, gracias. ¡Totales! Gracias. ¡Chau, nos vemos pronto! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!